Con el crecimiento en producciones que sustituyen importaciones y benefician la alimentación del pueblo, el sector cooperativo y campesino conmemora su día. El año anterior crecimos con respecto al otro año con casi un millón de litros de leche y en este primer trimestre también con el cumplimiento a pesar de toda la sequía que nos acompañó en todo este tiempo. Pero bueno, también tenemos el cumplimiento de la miel. Cumplimos todos los indicadores, aunque todavía tenemos nuestro reto. Cumplimos el café, pero tenemos que seguir sembrando con más de 700 toneladas. Tenemos la siembra de caña, importante para que el sector azucarero se recupere y aporte. Eso es uno de los aspectos que también tenemos de límite y que tenemos a 2.500 para esta etapa de año completo entre primavera y frío y que ahora hay que afranzar la que nos corresponde de primavera para poder llegar a la meta que nos corresponde. El incremento de la siembra de cultivos de ciclos cortos es hoy lo fundamental, de ahí que este 17 de mayo se reviva desde el surco. La única respuesta no es el cumplimiento de los planos, es ver donde le corresponde la vianda para el sector autoabastecimiento que estamos pidiendo. Seguir incrementando nuestros módulos pecuarios para poder dar los 5 kilogramos que corresponden y completar el per cápita que corresponde de viandas, hortalizas, granos a cada uno y de frutas. Yo pienso que ahí están los retos del sector. Y aunque tenemos resultados superiores, consideramos que tenemos más que hacer que lo que tenemos. Y tenemos también que enfrascarnos en la siembra de primavera ahora, aprovechando esta lluvia que nos llegó para bendecir nuestros campos y para poder sembrar toda la tierra que teníamos preparada y seguir roturando, seguir preparando con huellas, pero seguir trabajando en función que quede sellado para poder dar la alimentación del ciclo corto, el intercalamiento de las producciones, el incremento de las siembras de plátanos, de yucas, de ciclos cortos para que puedan estar en corto tiempo, de hortalizas, de boniatos, de todo lo que pueda llegar al plato. Más de 20.000 hectáreas tienen comprometidas los campesinos para esta campaña de siembra de primavera, a las que se suman otras 700 con el objetivo de aumentar las producciones de viandas, hortalizas, granos y frutas y asegurar la ganasta básica de la familia Cienfueguera. Nailet Hernández Blanc, Notisur.